Los casos bien ubicados de cólera que se han registrado en países caribeños como Haití, República Dominicana y Cuba no representan ningún riesgo de salud y mucho menos para la industria turística, afirmó el cónsul en Cancún, Roberto Hernández. Dijo que la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en su último comunicado detallan la situación actual. En las organizaciones se confirmaron 163 casos de cólera en las provincias de Labán, Santiago de Cuba, Camagüey, así como también en otros municipios, pero asociados a estas tres provincias. De acuerdo a la información, los casos registrados en Habana estuvieron vinculados a dos centros de expendios de alimentos. Se comprobó la presencia de aportadores asintomáticos entre los manipuladores de alimentos. En estos centros se adoptaron las medidas sanitarias correspondientes. Entre los afectados, dijo, estuvieron dos extranjeros que son dos alemanes, dos chilenos, dos españoles, un holandés, tres italianos y dos venezolanos. Es decir, tienen información precisa para atender desde el inicio. Cuba informó que en todos estos brotes se han estado actuando oportunamente. Se han realizado todas las acciones correspondientes para su control. O sea, esto es una cosa controlada. No hay nada extraordinario, no hay nada fuera de control. No hay temor a que se expanda en la zona, a que afecte a otros países de la región. No hay temor a que se infecten otros visitantes a nuestro país. Al contrario, si algo tenemos los cubanos que somos, quizás, pudiera decir yo, extremadamente cuidadosos con los extranjeros más que con los propios nacionales. Indicó que Cuba toma las medidas necesarias, pero sobre todo informa. No oculta ningún problema para darle tratamiento adecuado. Con imágenes de Giovannita Mayo para Notivision, Patricia Vázquez.